Una gran noticia para Envigado, después de siete años de litigio, logramos reiniciar la obra de MetroPlus en el tramo 2B. Es una obra muy importante para el desarrollo urbano, traerá un transporte público amigable con el medio ambiente. Y como pueden ver, el túnel verde, en más de un 65%, se conserva. Adicional, haremos reposición y es la propuesta y es el compromiso de reponer muchísimo todo lo que se ha aprovechado forestalmente en la zona. Tendremos entonces más carriles, pero sobre todo un carril exclusivo para el transporte público. Es una obra que después de siete años de estar suspendida, deja pérdidas millonarias para el municipio, que tendrán que asumir los envigadeños con el pago de sus impuestos. Por eso esta obra es muy importante reiniciarla, reactivarla, terminarla y entregarla para la ciudad. Es un compromiso de nuestra administración. Entendiendo y respetando los diferentes puntos de vista, mi obligación como mandatario es defender los intereses del pueblo envigadeño. Por eso le agradezco mucho a MetroPlus su interés y su disposición para iniciar rápidamente. A la Secretaría de Obras Públicas que tenemos hoy la supervisión a través de Mónica. A la Secretaría de Movilidad que va a estar vigilante del cumplimiento del plan de manejo de movilidad. Tendremos agentes de tránsito permanentemente supervisando para evitar en lo posible dificultades en la movilidad sobre la avenida 43A. Les pedimos entonces que nos apoyen, que celebren con nosotros esta buena noticia para Envigado y para el área metropolitana. Mónica. 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 Mónica.